En entrevista al diputado federal del PRD y presidente de la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Cámara de Diputados en el Senado de la República, Hugo Jarquín, anunció que Oaxaca será sede del Congreso de los Guardianes de Ciudades Patrimonio, donde participarán 10 niños por estado para congregar a un total de 100 infantes. Suspendimos el Congreso de las Niñas y los Niños por este 22 y 23 de agosto, entonces lo vamos a posponer para octubre, apenas estamos viendo las fechas, para la otra semana ya estamos dando a conocer el encuentro o congreso de Ciudades Patrimonio de los Guardianes de las Ciudades Patrimonio, 10 niños por cada una de las ciudades donde van a participar y Oaxaca va a ser sede. Explicó que el objetivo es difundir la gastronomía, arquitectura, cultura y todas las expresiones del arte con las que cuenta Oaxaca, así como generar empleo y derrama económica para el sector hotelero y restaurantero. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.